Voy a presentarme, soy oso melero, pero a mí me llaman el tamandúa Soy el primo hermano de los hormigueros y en las altas ramas me gusta jugar Tamandúa, 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 tamandúa En mis cortas manos tengo cuatro dedos, pero en mis patitas cinco han de contar Con mi hocico largo y mi móvil lengua, muy ricas hormigas yo puedo almorzar Tamandúa, 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 tamandúa Tamandúa, 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 tamandúa Tengo un lindo traje color amarillo y un negro chaleco para cortejar Vivo en altos bosques del norte argentino y por los caminos me vas a encontrar Tamanduá, 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 Tamanduá